¡Mierda! ¡Julio, Julio! ¡Despierta! Pero... ¿Pero qué hora es? Voy pronto. ¡No, es tarde! ¡Ay, Dios mío, que me he dormido, Julio! Vale. Fetén, tú el móvil sin batería. Pues estaría muy bien saber la hora antes de irme. Pero, ¿no decías que Andrés venía esta noche? Sí, sí, sí. Andrés, sí, pero... Pero, ¿qué vas con mi madre? ¿Puedo desayunar? ¿O? Si nos hemos despertado todas. Dime la hora. La hora, Julio. Es que hasta que no cuelguen no puedo verla. ¿Cómo? ¿Cuelga? Vale, vale. ¡Joder! ¡Fetén! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Pero, ¿Fetén fatal o Fetén genial? ¡Fetén, Julio! ¡Fetén! 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 ¡Ah! ¡Fetén! ¡Fetén!